Flor y Canto presenta Arrepiéntete y cree en el Evangelio Yo estoy contigo, con Monseñor Enrique Díaz Este es el tiempo favorable, tiempo de gracia, tiempo de conversión Caminemos juntos a la luz del Evangelio 9 de marzo, Santa Francisca Romana Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14 En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Dos hombres subieron al templo para orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo, erguido, oraba así en su interior Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres Ladrones, injustos y adúlteros Tampoco soy como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo de todas mis ganancias El publicano, en cambio, se quedó lejos Y no se atrevía a levantar los ojos al cielo Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Cuando contemplamos la actitud tan diversa de estos dos hombres Fácilmente descubrimos quién tiene la razón Y quién está obrando incorrectamente Pero cuando nos toca a nosotros ponernos en la misma situación Con frecuencia nos equivocamos Y adoptamos la arrogancia del fariseo Que se siente limpio y purificado El hombre orgulloso y pagado de sí mismo No alcanza el perdón Porque al igual que un enfermo Lo primero que necesita es reconocerse necesitado Enfermo, pecador Quien niega la propia enfermedad Quien por pena o por orgullo esconde la herida y no la cura Lo único que consigue es que se infecte Se pudra y se contamine Lo mismo sucede en el interior del hombre Cuando no somos capaces de reconocer el propio pecado Nunca alcanzaremos el perdón El primer paso para el arrepentimiento es aceptar nuestro pecado Son célebres las duras palabras de David Condenando a quien injustamente ha robado Y despojado a su vecino de su única oveja Para después escuchar escandalosamente al profeta que le dice Ese hombre eres tú Mirarse a sí mismo con objetividad es un reto difícil A veces es más fácil que nos puedan ver los demás Sin embargo, quien desea obtener el perdón y la reconciliación Tiene que reconocerse y aceptarse como pecador Tiempo de cuaresma es tiempo de reflexión Y de presentarse delante de Dios con toda humildad Tiempo de saberse necesitado hambriento de perdón Postrémonos como el publicano Y clamemos desde lo profundo de nuestro ser Dios mío, apiádate de mí Porque soy un pecador Jesús nos da a conocer una imagen muy diferente de Dios Un Dios misericordioso Que está dispuesto a acoger a quien se acerca a Él Estamos dispuestos a pedir perdón sinceramente a Dios por nuestras culpas El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María, Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!